CULIATÁN, SINALOA El hombre fue identificado como Adolfo N. De 53 años de edad con domicilio en la colonia Los Girasoles frente al rastro municipal en la citada sindicatura. El licenciado hizo, compadre, el chapó se vuelven a ver las caras en juicio. El homicidio se registró alrededor de las 5 y 30 de la tarde horas cuando hombres armados entraron al domicilio del fallecido quien se encontraba en el patio trasero de la casa y le dispararon hasta dejarlo sin vida. Tras cometer el crimen, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido sin que pudieran ser identificados. Luego de la agresión, familiares del oxiso dieron aviso a las autoridades locales, quienes acudieron para corroborar el hecho y dar aviso al personal forense. Forense, Dios santo es el, agente de la DEA narra. Detención de el chapó Peritos de la Fiscalía arribaron al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al servicio médico forense. Autoridades indicaron que el fallecido no contaba con antecedentes penales o que se dedicara a alguna actividad ilícita.